Chavales, primer tráiler publicitario, sí, primer tráiler publicitario de Playstation 5. Comenzamos. Chavales, sorteamos dos Pro Evolution Soccer 21, sí chavales, dos Pro Evolution Soccer 21 para que el día de la salida, el día 15 de septiembre, lo tengas descargado en tu PlayStation 4. Y amigos, requisitos, vamos a verlos. Amigos, requisitos, muy fácil, muy fácil, después no me vengáis, José que no lo sé. Requisitos, suscribirse a mi canal de YouTube, que sé que hay muchos que me ven, pero no están suscritos, suscribirse al canal de YouTube y suscribirse también a mi Instagram, mi canal de YouTube, PES Forever 10, mi Instagram, PES Forever 10. Chavales, sortearemos una copia en directo el día 15 de septiembre por YouTube y sortearemos una copia por directo en Instagram el día 15. Chavales, sorteo hasta el día 15. ¡Suerte a todos! Eres amante de los videojuegos, Truth Game es tu página, tu tienda de confianza. ¿Estás pensando en pillarte de algunos de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros? Así que amigos, no te lo puedes pensar, Truth Game, Truth Game, Truth Game, tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada. Así que amigos, no te lo puedes pensar, Truth Game, tu tienda de juegos favoritos. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever, de vuestro amigo José PES Forever comentando nada. Amigos, hoy traemos un video del primer trailer publicitario que ha colgado Sony de la PlayStation 5. Chavales, espero que os guste. Supuestamente, bueno, no tiene límites. Vamos a ver el día del lanzamiento, que lo tendremos, si no, Dios quiere, el final es de noviembre y lo probaremos en directo. Así que amigos, vamos a ver ese trailer y las novedades. Suscríbete al canal, realmente al like. Comenzamos. Estamos caminando sobre la nieve. Bienvenidos a un mundo. Vaya pasada, chavales. Esos gráficos están hechos con la, supuestamente, con la tecnología que tendría la nueva PlayStation 5 Next Gen o la nueva generación. Veamos. Brutal. Los sonidos. Este trailer significa también, más o menos, los sentidos que podamos sentir con el nuevo control de PlayStation 5. Yo creo que va por ahí los tiros que ahora veremos. Ahora veremos las cualidades detalladas del trailer. El primer trailer publicitario de PlayStation 5, de la nueva generación. Esperemos que Konami dé la cara con el P-22. Mira, 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 mira. Dios. No tiene límites, PlayStation. Que amigos, estamos en la página web de nuestro PlayStation Blog. Y, chavales, he visto el trailer, dejadme en los comentarios que ha aparecido el trailer de publicidad, publicitario de la PlayStation 5. Presentamos el primer anuncio global de PlayStation 5 sobre las características más fascinantes e increíbles de la nueva consola de Sony, de PlayStation 5. Aquí tenemos el trailer. Por si no lo habéis visto, dejaré el link de la web. Descubre de la mano de los desarrolladores cómo con los gatillos hápticos, o sea, los gatillos, los gatillos, pero los hápticos del mando de PlayStation 5, del DualSense. Y retroalimentación háptica ofrece nuevas experiencias en los juegos de PlayStation 5. Vicepresidente del marketing, Mary G. Saluda a los fans de PlayStation 5. Espero que estéis tan emocionados como yo en el futuro lanzamiento de PlayStation 5. A finales de año, o sea, lo que dijimos, a finales de año, sobre noviembre y diciembre, tendremos la PlayStation 5. Y, como sabéis, en el canal la traeremos para hacer boxing y enseñarla. Esta generación será especialmente divertida, gracias a los nuevos conjuntos de funciones y características que harán la nueva PlayStation 5. Hoy me complace compartirle a todos vosotros mi primer anuncio global de PlayStation 5 dedicado a la experiencia de juegos envolvente que podréis experimentar en la nueva consola. Por aquí están hablando del tema de trascendir el peligro inmediante. La aparición de Ken bajo la superficie helada ilustra la función de retroalimentación háptica que se podrá experimentar como el mando inalámbrico DualSense. A continuación la chica con el sonido proviene de todas las direcciones. Sonido 3C, tendrá sonido 3D, que eso es brutal. Eso tiene que ser con los cascos, con los cascos nuevos, que también he sido quien lo adquiriremos, tiene que ser brutal. Ya ves si Konami por Dios o algún juego de fútbol la rompen en la nueva generación, porque esta generación ha sido regular. Estamos estudiados con nuestras características y ansiosos por ver cómo los jugadores disfrutan de la nueva experiencia del juego, gracias a PlayStation 5 y el mando inalámbrico DualSense. Vale. Vale, vale. Ahí vemos a Spiderman. La presión de los reales de alimentación háptica nos permite crear todo tipo de experiencias nuevas. En Marvel Spiderman le daremos inicios a los jugadores del lugar donde provienen los ataques. Chavales, tiene buena pinta el mando. Esto es mucha palabrería, después hay que probarlo, probar el mando, pero tiene una pinta brutal. Los gatillos hápticos y el real de alimentación háptica me tienen completamente alucinado. Las ambas funciones adaptarán una sensación física de experiencia a los huevos. Hemos gráfico, los gráficos brutales. Seguimos la retroalimentación háptica en comparación con la función vibración. Ahora mismo sabéis, el mando solo vibra, pero el mando nuevo vibrará y también tendrá retroalimentación háptica. Nos brinda una gama de opciones muy amplia, con la vibración mucho más potente que antes e incluso extraordinariamente leve. De forma que los jugadores podrán sentir cada detalle más preciso y más realistas. Estas características nos han obligado a pensar de otra manera. Ya estamos trabajando en los niveles de vibración. Madre mía, podremos detectar ruidos, sonidos, una simple gota de lluvia. Gracias al mando inalámbrico DualSense y su potente reutilización háptica, podemos lograr que los combates de Demon's Soul resulten más oscuros, siniestros y letales. Dios, 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 chavales, dejaré el link para que usted lea ahí todo esto porque es brutal, brutal, brutal. Al pulsar los gatillos particularmente sentirás cierta resistencia y dispararás solamente desde un cañón. Esto está hablando del huevo este. Ahí vemos el mando, tiene una pintaza brutal. Yo creo que el mando es lo que va a marcar a lo mejor la diferencia. El mando, aparte de los gráficos, pero el mando es lo que va a marcar la diferencia de PlayStation con Xbox. Porque el mando de Xbox supuestamente es normal. Supuestamente. Así que amigos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido todo este nuevo trailer, como quieran llamar, o el primer anuncio global. Y lo referente al mando nuevo, que no tiene nada que ver con el DualShock. El DualSense no tiene nada que ver con este. Este es nada más que vivir, al otro tiene la retroalimentación háptica. Ya veremos, lo probaremos en juegos diversos. Y el día que salga, evidentemente, estaremos aquí para mostrarlo. Bueno amigos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este primer anuncio global de la marca PlayStation 5. Pero, referente, sobre todo, le da mucho hincapié al tema de los gatillos del nuevo DualSense de la PlayStation 5. Lo vuelvo a repetir, tiene pintaza brutal, sobre todo, porque te envolverá más en los juegos. Esto es palabrería, como digo. Hay que probarlo in situ. Chavales, nada más, el mismo día, lo digo y lo vuelvo a decir, el mismo día que salga la PlayStation 5, la traeremos al canal aquí. Haremos un directo mostrando todo, todo lo que trae, cómo se ve, todo. Así que amigos, dejadme en los comentarios qué opináis de esto. Ya tiene pinta que está aquí la nueva generación, a finales de año. Y nada amigos, esperemos que en esta nueva generación, los juegos de la cara, sobre todo los juegos de deporte, de fútbol, y Konami, con el P-22. Es la última bala que le queda, como dije, en su día. Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like. Traeremos toda la info de PES, de PlayStation y más. Nos vemos.